Hace tiempo que mi vida no tiene valor De que era porque dentro mío llevo un gran dolor Decidiste no volver Y anoche yo morí Como te digo que me enseñas a vivir Y cada noche me muero de recordar No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Y seguimos cantando ¿Por qué seguimos jugando a los dados? Sabiendo que esto está cargado a tu lado ¿Por qué seguimos jugando a las cartas? Sabiendo que tienes unas bajo la manga ¿Y por qué vivimos bailando ese tango? Dime cuelgo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo piso Trato de pensar que nada puedo intentar Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa No sé qué me pasa que me estoy engañando Me pierdo las ganas y me empieza a doler No sé qué me pasa No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiendo que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez ¿Por qué seguimos jugando a los dados? Sabiendo que esto está cargado a tu lado ¿Por qué seguimos jugando a las cartas? Sabiendo que tienes unas bajo la manga ¿Y por qué vivimos bailando ese tango? Y me cuelgo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo piso vorher, mi nuevo piso Eras mi nuevo piso Nada va a volver, nada va a volver Mi nuevo piso Mi nuevo piso Eras mi nuevo piso Eras mi nuevo piso Eras mi nuevo piso Tu nueva piso Si te dejo la manga perdida En envieoppos bailando ese tango Eres mi nuevo piso Gracias por ver el video.